Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, si me pueden ver también. Gracias, gracias, mi gente bella, gracias por estar un día más conmigo en esta navidad. Esto, nada, es que nos llena de emociones, de muchos brillos, de muchas alegrías, de momentos encontrados, ¿verdad? Para, bueno, finiquitar muchas cosas y darle espacio a nuevos advenimientos. Esto, mi gente, gracias, gracias, gracias por todos los que están uniéndose a mi familia, estamos creciendo, nos estamos multiplicando y todo es en amor divino, ¿ok? Todo es reciprocidad con ustedes también. Acuérdense de suscribirse, activar la campanita, dejar un mensaje bonito y el dedito es para seguir creciendo y estar con ustedes día a día. Mi gente, dicho todo esto con tanto amor, le tengo un tip grandísimo, porque creo que muchos no lo saben, pero hoy lo van a saber aquí. Eso es un tip de mi mamá que siempre lo ha tenido guardado. Le digo a mi hermana, por favor, lo puedo decir, jeje, y mi hermana me dijo, está bien, compártelo. Es un secreto lo que lo tenemos todos nosotros en lo que es la familia. Veo que mucha gente en YouTube están haciendo empanadas de yuca y ustedes los ven guayando o si no metiéndolos en los terácer o metiéndolos en un procesador, pues mi gente se le acabó. No tienen que volver a usar eso. Todas las personas que cocinan en YouTube, hoy les invito a que estén conmigo para que ustedes vean qué fácil ustedes pueden hacer empanadas de yuca, ¿ok? Con esto mi gente, con caza de, caza de estuca seca, ¿ok? Y esto era lo que usaba mi mamá que se le enseñó a hacer su abuelita, ¿ok? Yo le voy a enseñar el proceso es sumamente corto, 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 súper fácil y no tienen que llevarse los dedos guayando absolutamente nada. Vamos a hacer las empanadas de yuca. Aquí tengo, mi gente. Voy a hacer cuatro nada más porque aquí me esperan todas las demás y para que sea el proceso más corto lo vamos a hacer. Ya las lavé, ¿ok? Las vamos a pasar por la estufa un momentito para que vean el proceso y también vamos a mojar el caza de primero para que ustedes vean. Qué fácil se hace y no tienen que hacer absolutamente nada más. Hágalo, mi gente. Y después me dejan saber ustedes mismos si es cierto lo que les estoy diciendo. ¿ok? Perdimos estos dos. Lo desmenuzamos así. Saben que eso se parte así. Como si fueran a hacer un pudín. ¿ok? Así. Y le vamos a echar agua. Ahora un momentito. ¿ok? Yo voy a llenar dos tazas de agua pero no es necesario a veces dos tazas de agua. ¿ok? Y los vamos a mojar. Si necesita más, más le echamos. Tengo mis manos limpias y así es que lo vamos a hacer porque esto no se puede hacer con, ni con cuchara ni nada. Tenemos que destrozarlo y el cazabe es duro. ¿ok? En lo que el cazabe está. Vamos a hacer otra cosita. Mi gente, voy a rellenar. Esto, las empanadas de yuca con un salmorejo de bueyes adentro. Vamos a hacerlo con bocas de bueyes. Ahora yo le voy a enseñar. Mire, ya está desbaratándose. Necesita un poquito más de agua. Así que eché una taza y media. Así que vamos a echar otro poquito más. ¿ok? Que no le quede tampoco la masa extremadamente blandita. ¿ok? Le tiene que quedar a temperatura, sabe que se puede, igual que los pasteles. Igualito, igualito, igualito que los pasteles. ¿ok? Ya está casi, casi. ¿ok? Esto es súper, súper rápido. Todavía está muy seco. Así que le voy a tener que echar otro poquito más. Ahí se fueron dos tazas, como dos tazas y media. ¿ok? Las vamos a dejar ahí un momentito en lo que nosotros amortiguamos las hojas. vigente y seguimos con lo demás. Miren, si ustedes las ven, están mojadas porque ahora mismo las acabé de lavar. ¿ok? Y las vamos a meter aquí un momentito para que ustedes vean rápido, rápido, rápido. Así que nosotros las hacemos súper rápido. Ustedes me ven ahí. Así que vamos a ir poniéndolas aquí. Ya hay una quemada. Vamos con la otra. Esto se hace más bien para que la hoja no se parta. Yo creo que todos los que somos latinos sabemos que hacemos esto cuando hacemos los pasteles de hoja y cuando hacemos también las hallacas, las alcapurrias. Las vamos poniendo en esa forma ahí para después revertirlas en el estufa, en el sartén, ¿verdad? Aquí ya hay cuatro. Vamos a ponerlas aquí. Toda nuestra mesa está limpia y esta la ponemos aquí. Ok, bien. Dicho esto, apagamos esto. Ahora, ¿qué le vamos a echar a la yuca? Al que sabe, ¿qué le vamos a echar? Le vamos a echar un poquito de aceite. Miren, voy a botar esta agua que está aquí y voy a echarle, le voy a decir más o menos, un tercio, casi no se llevó el tercio, pero vamos a poner un tercio de aceite. Vamos a echarle sal a nuestro gusto. No le echemos mucha, mucha, recuerden porque le vamos a echar colorante. El colorante que vamos a coger es este, ¿ok? Que viene siendo el achote que ustedes echan con grasa. Como yo no uso achote, pues yo lo que uso es este colorante, le eché el aceite y para que esto quede así, ahora lo vamos a menear con nuestras manos. Chicas, en la cocina se usan las manos, ¿ok? Cuando se tenga que usar el tenedor se usa, pero mientras tanto se usa la mano para uno poderlo amasar, porque esto es como si fuera cuando tú haces pizza. Ahora ustedes van a ver cómo me va a quedar la masa a mí. Tiene que quedar completamente bien. Toda, toda fundida, que quede todo en el mismo color. ¿Ok? Ahora yo se lo voy a vertir en un plato para que ustedes vean cómo es que queda. ¿Ok? Ya está toda unánime, ya está toda. ¿Ok? No quedan brumos, no queda absolutamente nada y no tengo que pasar por el proceso. Voy a echarle otro poquititito de agua. Y le voy a echar otro poquito de sal. ¿Ok? Para que me quede súper, súper, súper blandita. ¿Sabes? No bien, bien así, pero que sea accesible para manejarla cuando la esté poniendo en la soja. ¿Ok? Ahí es que tengo un montón de casas, ¿sabes por qué? Voy a hacer bastante, porque las quiero para el día primero que las vamos a utilizar. ¿Ok? Ahora vamos a echar un poquito de sal otra vez. ¿Ok? Estas sales gruesas, mis medidas con la sal solamente son apenas porque no quiero que nada me... A mí me gusta todo lo que me quede soso a que me quede salado. ¿Ok? Se vuelve otra vez y ahora yo le pongo esto en un plato para que ustedes puedan ver cómo me quedó la masa. ¿Ok? Y la finalidad de todo, mi gente, porque eso es lo importante. Bien, cómo queda la masa. ¿Ok? Bien. Y así nos queda la masa. Igualito que como ustedes la hacen, la están sacando todo el tiempo, así mismo queda el cazabe que es la yuca. ¿Ok? Vamos a poner esto aquí. Voy a hacer, en lo que esto está ahí para que se siga ablandando, nosotros vamos aquí, en este sartén, vamos a poner las bocas de esto, del crackmeat para hacer... ¿Ok? Esta comida. Aquí voy a poner todas estas bocas, mi gente. Mírenlas aquí. Mírenlas aquí como son. ¿Ok? Este botecito cuesta 24 dólares. Lo pueden conseguir en Publix, en Fresco, o sea, en los que viven en Miami. Cuesta 24 dólares. Ustedes lo pueden conseguir. ¿Qué le vamos a echar al San Morejo de Juelle? Le vamos a echar... Déjenme abrirlo aquí. Y le vamos a echar pimiento, igual que el verde, el naranja, la cebolla, un cantito de papa picada. ¿Ok? Y le vamos a echar cilantro. ¿Ok? Este recaudo que está aquí, yo lo voy a dejar para lo último, para echarlo. También, ¿qué le vamos a echar? Le vamos a echar picante. ¿Ok? Déjenme abrirlo aquí, mejor. Le vamos a echar un poquito de picante, para que queden picocitas. Le vamos a echar orégano. Todo al gusto, ¿ok? Orégano. Le vamos a echar pimienta. ¿Ok? Le vamos a echar... consomé de camarón. ¿Ok? Le voy a echar una... y dos. Le voy a echar dos... o sea, son pero diferentes. Este es de colorante y este tiene sabor. ¿Ok? Entonces, esto le voy a echar... Entonces, esto le voy a echar. Y en lo que está esto, vamos haciendo las de carne. ¿Ok? La de carne, ya yo la... ya yo hice la carne, porque como hice los pasteles, me sobró carne. Y dije, pues esa la vamos a coger para usar morejo. ¿Qué voy a hacer? Y aquí le voy a echar un poco de salsa de tomate. ¿Ok? Vamos a juntar todo esto, mi gente. Esperamos un nada, que esto se lice rapidito. Y empezamos a hacer nuestras empanadas de yuca con un salmorejo de huelle y de carne de cerdo también. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí, el estuco, y que se vaya haciendo en lo que nosotros empezamos con lo demás. Aquí tengo la carne. ¿Ok? Aquí tengo más carne, que la vamos a seguir usando, mi gente. Aquí tengo más carne. Déjenme poner esto aquí. Aquí tengo más carne. ¿Ven? Para hacer las otras empanadas, voy a recoger todo esto y empezamos nosotros a hacer nuestras empanadas de yuca con cazabe. ¿Ok? Así que, chicas, llamen, llamen a todo el mundo. Vamos a ver las empanadas de Nelly Blo. ¿Ok? Vamos a empezar ahora. Bueno, mi gente, ya saqué el salmorejo. Aquí lo van a poder ver. Déjenme poner esto aquí. Déjenme poner esto aquí, que está muy caliente. Vamos a traerlo para acá. Así está nuestro salmorejo de cuello. Lo voy a vertir aquí, porque como lo vamos a usar, para que ustedes lo vean, cómo nos quedó. ¿Ok? Eso más o menos lo que voy a usar por el momento, es lo que hago el otro. Es lo que... Déjenme ponerlo aquí, porque está muy caliente. ¿Ok? Ahora bien, yo le dije que esas hojitas, yo las pongo para lo último, ¿verdad? Entonces, esta hojita, esa es la que le van a dar el sabor cuando esté en la hoja. ¿Ok? Lo ponemos así. Lo picoteamos bien. Y se lo echamos al salmorejo por encima, para cuando hagamos... Dejo aquí para aquí un poquito. Y le dejo para el otro también. ¿Ok? Y este lo vierto acá también. Y también le vamos a echar... Este es el que queda aquí para hacer las demás. Le vamos a echar pimiento rojo. ¿Ok? Vamos a coger a este que es el que voy a usar y le vamos a poner unas lasquitas así de pimiento rojo. ¿Ok? A nuestro salmorejo. ¿Ok? Lo meñamos así. Ustedes me están viendo, ¿verdad? Lo meñamos así. ¡Uf! Y vamos a quitar este platito que no lo vamos a necesitar. Y vamos nosotros a empezar a hacer nuestras empanadas de yuca, salmorejo y de carne. ¿Ok? Vamos. Aquí en esta hoja, aquí ustedes me ven, en esta hoja, yo no le echo aceite porque no lo necesita. ¿Por qué no lo necesita? Porque la masa ya tiene aceite. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es que pongo esto aquí así. ¿Ok? Le tengo que ayudar con las manos, mi gente, porque esto es como una pasta. ¿Ok? Y me gusta llevarlo casi hasta el final. Y abrirla bien, 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 bien. Para que quede súper bien. ¿Ok? Usemos nuestras manos, gente, porque después que apagan las luces, ponen las manos. No, chicos, seamos reales. Tenemos que usar las manos. En la cocina se usan las manos, mi gente. Entonces, vamos a coger el salmorejo. Y la llenamos, chicas, porque ¿de qué cuesta tenerla toda? ¿Ves? Así la llenamos toda. Y hacemos esto. Y la llevamos aquí. Y le hacemos así. Y le hacemos así. Y ya tenemos una, mi gente. ¿Ok? Ya tenemos una empanada. ¿Qué vamos a hacer? Ya yo puse el horno a precalentar. Traemos esto para acá. Y las voy a ir poniendo aquí hasta que ellas vayan a estar. ¿Ok? Así sucesivamente voy a seguir con la segunda. Le voy a hacer cuatro. Recuerden que ya están lavaditas las hojas, están quemaditas. Tienen todo, todo, todo a su haber. ¿Ok? Y chicos, comer es un placer, mi gente. Háganos, no den poquito, den mucho. ¡Ja, ja, ja! Hagan para que todos disfruten una buena comida. ¿Ok? Ok. Aquí estamos. Y ahora esta la vamos a hacer de carne. Esto es carne de cerdo y la vamos a hacer con la carne de cerdo. ¿Ok? Igual. ¿Ok? Sin pena. Échenle carne ahí y eso es sin pena. Y hacemos el mismo proceso. Lo llevamos así, lo llevamos así y después le hacemos así para que ella llegue. Traten de que nunca coja las puntas, ¿Ok? Para que se puedan, no se vierta. Yo trato de coger la hoja bastante grande para ponerla así para que en ningún momento ella se le salga por los lados. ¿Ok? Vamos con la otra. Y yo pongo el horno más o menos le doy unos 45 minutos para que se haga porque la carne está hecha lo que es la masa la que necesita hacerse. Y la masa como es bien finita ella se va a hacer en nada. 45 minutos le da. ¿Ok? Que toda la empanada coja salmorejo. ¿Ok? Vuelvo otra vez y la pongo así y le hago así y la bajo aquí un poquito. Y aquí ya tengo 3. Ahora vamos con otra otra vez de carne. Y todo esto aquí que ya termino con esto. y el mismo proceso llevarla y después ¿Ven? Ok. Ya están mis 4 empanadas de yuca con casabe. ¿Ok? Ahora vamos a ponerlas en el horno. Ya el horno está precalentado ya no hay problema. Vamos. Ya está bien caliente. Lo dejamos ahí. Y esperemos un momentito mi gente para cuando para cuando ya esté miren todo esto voy a hacer de empanadas de yuca. ¿Ok? Aquí está el casabe. Ahí están las sodas y allá está la carne. Está el salmorejo y vamos a hacerla bien rica. Así que por el momento ¿Vieron estas? ¿Qué les hice? Estas se van ya mismo. Se van ya mismo. Aquí les dicen avanza que se donde estén hay. Esto para comerlas más tardecito. Les voy a preparar luego un platito para que ustedes tengan una idea de cómo nosotros los servimos. ¿Ok? Así que mi gente no se maltraten las manos. No se maltraten nada. Esto es un teach único. Es de mi mamá. Es de mi abuelita. Y se lo estoy dando de gratis mi gente. Generación tras generación. Así que nada. Vamos a esperar que esté en las del horno. Y como siempre digo ¿Ok? Espérate un ratito. Bueno mi gente ya están nuestras empanadas de yuca. ¿Ok? Vamos nosotros a servir un plato como se lo come un puertorriqueño. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a sacar nuestra empanada. La vamos a poner vamos a vertirla para que ustedes la puedan ver. Mi gente. Miren cómo queda esto. Esto queda igual que como ustedes la hacen. Miren esto. ¿Ok? Nosotros le vamos la vamos a dejar así. Es como nosotros la servimos. le vamos a poner aquí salmorejo de bueyes al lado para que sigan comiendo el salmorejo de bueyes. ¿Ok? Ya ponemos así. Le ponemos también un guineíto zancochado que esto no puede faltar. ¿Ok? Vamos a poner aquí esto porque aquí podemos echar arroz podemos echar habichuelas podemos echar lo que ustedes quieran o si no lo pueden servir así. ¿Verdad? Podemos coger esta otra miren cómo queda qué bonita ¿Ok? Ponemos nuestra hoja así para que caiga aquí ¿Ok? Y también podemos coger y ponerle una lechuga ¿Ok? Aquí la tengo que la pueden usar en dos formas pueden poner aquí la lechuga y aquí le pueden poner también el salmorejo ¿Ok? Lo pueden poner así ¿Verdad? Esto es una comida típica puertorriqueña lo único que muchos lo hacen guayado mi mamá pues lo hacía así todo el mundo le fascina miren cómo queda yo no como marisco no como carne pero se la voy a abrir así para que ustedes tengan una idea de cómo queda ¿Ok? cómo queda la empanada ¿Ok? Miren en eso todo lleno de como se llama de de juelle ¿Ok? Así queda queda muy bien todo ¿Ok? Así que mi gente este ha sido un tips único espero que ustedes lo hagan que les sea más fácil aprendiendo todos los días uno va engrandeciendo nuestra cultura nuestra esencia y pues nuestra comida así que nada los quiero los quiero los quiero cantidad 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 pero este es un momentito que me faltó algo muy importante muy importante muy importante ¿Ok? además de eso mi gente vamos estamos en navidad vamos a con un buen champán ¿Ok? para bajar esa comida también podemos con un bol ¡Uy! esto lo trancan tan duro con una buena también es como un champán pero es party que es muy rica ¿Ok? y o con una cerveza como piensan bebérsela toda esta gente aquí así que los quiero mi gente gracias por estar conmigo en estos tiempos que estamos viviendo en todas estas aventuras que estamos haciendo recuerden que comer es un placer es un deleite vamos vamos hacerlo con mucho amor para que todos nos saquen el orden divino le deseo muchas felicidades estos nuevos encuentros nuevos avivamientos de alma de esencia de cuerpo de espíritu de todo y que nos manifestemos en un orden diferente de misericordia para todos los seres es lo más que le puedo decir de todo mi corazón hagamos el bien y nos miremos aquí ok los quiero mi gente coman y que corten los demás disfruten y nada felicidades olvidar los rencores y que venga la paz un amor bien grande para todos felicidades felicidades a mis amigos y a mis amistades los quiero chao chao mi gente y así me quedo la empanada de yuca ok con el salmorejo de juelles así se come en puerto rico aquí tenemos otra ok y aquí tenemos otra y aquí tenemos un buen vinito una cerveza y un champán para deleitar esta buena comida los quiero mucho gracias mi gente bella los quiero los quiero los quiero bye bye